Bienvenidos a Contralona TV, soy Tatiana Jiménez. En esta ocasión vamos a estar presentando a José Estrada. Bajo su personaje de lo que fue el super médico, nos estará contando sobre lo que fue su trayectoria en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico. Así que Joel, cuéntanos más acerca de esta historia. Gracias Tatiana. Saludos a todos los amigos que nos están sintonizando en esta edición de Contralona TV. Soy Joel Torres y a mi lado el super médico número uno, José Estrada. Qué honor. El honor es mío. Gracias por invitarme a tu show. Gracias a usted. Hace aproximadamente tres años atrás, junto a José Luis Rivera, estuvimos hablando con los Conquistadors. Eso fue en Palmas del Mar. Pero en esta ocasión queremos darle énfasis a su carrera y sobre todo a la carrera de los super médicos. Y quiero compartir con usted que hace unos meses atrás estuvimos en el Madison Square Garden, un evento de New Japan Pro Wrestling y Ring of Honor. Y usted participó en muchas ocasiones en el Garden y sobre todo con New Japan Pro Wrestling. ¿Qué nos puede hablar sobre eso? Bueno, de decirte que yo participé muchas veces en el Madison Square Garden, yo te puedo decir que por siete años corrido, y tú sabes que el Madison Square Garden es una vez al mes, pues por esos siete años corridos yo habría con la primera lucha el Madison Square Garden. Todos los meses se fue un año, todos los meses se fue el otro año. Yo lo haría. Y New Japan, yo fui a New Japan en enero de 1979. Yo me gané, bueno, competí por la... por el título del Junior Heavyweight contra Toni Garia y le gané. Eso fue por allá por Colorado. Este, se durmieron conmigo y les comí el dulce. Pero lo pierdo con Tatsumi Fujinami en enero del 78. Eso me lleva a ir a Japón un año después. Muy bien. ¿Cómo fue esa experiencia allá en Japón? Porque mucha gente me ha dicho que eso es otra cosa. Ahí se aprende diferente a lo que se aprende acá. Sí, bueno, este... imagínate. Tú vas a coger un muchachito que nació en el fanguito de Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Se hace luchador profesional. Nunca. Solamente salí cuando estuve en el ejército, que estuve en Vietnam. Pero, como luchador profesional viajar todos esos países. Me toca ir a Japón. No sé la cultura de los japoneses ni nada. Pero... ¿Qué va? No hay que cogerle miedo al bulto. Y arranqué esa... para Japón en enero del 79. Cuando llego... es una cosa bien... que tú tienes que estar ahí porque te vas a reír. Te hubieras reído, mejor dicho. Yo salgo de... del avión y aquello está lleno de... de fanáticos con cámara. Y yo miro y yo veo que ellos están... y yo me bajo porque yo digo... ¿Quién vendrá? Y me doblo así, me bajo así. Pero miro para atrás y no veo a nadie. Y están... entonces veo una pancanta que dice... José Estrada... Oh... Number one... Y yo... Esto tiene que ser para mí. Y ahí... No había otro José Estrada. No había otro... No había más nadie. Yo fui al último al salir del avión. Y yo miro y yo digo... Wow... Bueno... Y ahí me... 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 me abordaron toda esa gente. Y yo firmando autógrafo y todo. Porque ellos decían que yo era el número uno. Que yo era esto. Y yo era esto otro. Ahí me cogen la... El personal de la lucha libre de los... de los New Japan... Este... Pro Wrestling. Y me llevan... Directamente... A hacer televisión. Voy a luchar contra... Este... Curizawa. Creo que era el nombre del... del... del oponente. Y llegué... Pero que yo llegué sin maletas. Ok. Porque la maleta mía... El viaje fue de Nueva York a California. Y en California... Y cuando yo llegué... Ya el avión iba a arrancar. Estaba en las puertas diciendo... La última llamada para el vuelo número 42 hacia el Japán. Y yo dije... Este ahí por ahí me fui. Y le dije... Le pregunté en la azafata a mi maleta. Y me dije... Si te envían... En el otro vuelo. Y así... Cuando llegué pues... Y pasó todo eso que me llevaron a la... A la arena. Pues... Me consiguieron enseguida este... Botas y me consiguieron de todo. Y... Aquello era un lleno. Hice mi lucha. Fantásticamente. Todo muy bien. A diferencia de la experiencia que tuvo... En... Acá. En... En América. En área occidental. ¿Qué otras cosas aprendí en Japón que usted no sabía? Bueno... Este... Aprendí mucho porque... Este... Primero que nada. Acuérdate que estoy luchando con otras personas que nunca he visto en mi vida. Uh-huh. Y entonces yo dije... Bueno... Este... Aquí hay que batallarse. Este... Era muy buena. La cultura de ellos es... Este... Bien diferente. Este... El modo que ellos se comportan en una arena. Este... Cuando hacen... Hacen una lucha. Si tú eres una de las luchas importantes. Te hacen una ceremonia. Te entregan flores. Y todo. Y un ramito de flores. Y todo. Y todo. Y entonces... Te... Te acogen como que... Y te dan mucha exposición. Te acogen. Y eso para mí pues... O sea... Yo vi diferente a esto. Que tú vas a la arena. Te metes. Lucha. Bim. Bum. 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 que nos craqueaba todos los huesos pero en sí casi todito que tuve contactos con ellos fueron muy buenos, se comportaron muy bien con nosotros Volviendo acá a América dentro de las historias de José Estrada está que era una de esas personas que ayudaba al talento incluso usted ayudó a alguien que muchos conocemos que falleció lamentablemente el Ultimate Warrior, entre muchos más ¿Cómo era esa confianza que Vince McMahon le brindaba a usted? Bueno, al principio yo no fui una persona que yo crecí para ser luchador profesional sino que me gustó en un momento dado donde yo vivía en Nueva York entonces veía a los que tenían un gimnasio con lucha libre y yo iba ahí porque ahí había todo el año ahí piscina olímpica y era el agua era tibia y a mí me encantaba ir de noche para para meterme en la piscina y y zambuirme que yo cogí bueno a mí nadie me cansaba para decirte más en ninguna lucha nadie me cansaba porque yo me entrené bien esa condición esa condición esa condición era demasiado yo este lo que hice fue que pues empecé a a mirar la lucha y eso y en ese tiempo el que estaba encargado ahí era Barraba ok yo conocí a Barraba o Félix López Jair Bayamón y no por el que López sino porque él vivía en la misma cuadra donde yo vivía en Nueva York allí en Brooklyn medio con ingresar y entonces bajaba me dijo vamos a enseñarte caídas y todo que es lo que lo 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 básico lo básico que uno tiene que hacer y que aprender la la caída y tú te vas a echar un mes dos meses pero el medio la caída es así yo le dije yo creo que yo puedo hacerla y me dijo tú crees y yo sí y vino y me dijo pues hazla y la hice y me dijo hazla de nuevo y volví la hice entonces me dijo pa ñangótate hazla hacia atrás y yo la hice me dijo te atreves a hacerle de parado completo y yo claro pa y la hice y me dijo tú puedes dar un flip y yo le dije sí pa y la hice todas las caídas yo las hice perfectamente ¿por qué? pero yo miraba mucho lucha y parece que por mirarla pues me las aprendí bien me dijo ven acá no me engañe tú estás en algún gimnasio aprendiste a luchar en algún gimnasio le dije no, no, no esta es la primera vez que yo me meto en un cuadrigatero yo luchaba con el primo mío en la cajetera él era el que me usaba de ponchimbé porque él luchaba y entonces me dijo pero es que tú lo hiciste profesionalmente y bien y yo le dije bueno me dijo pues vamos a llavear te voy a enseñar las llaves y eso y me empezó a enseñar llave y todo y me enseñó a patear el mejor que tirar o que tiraba las patas voladoras y que para mí es el número uno incluyendo mexicanos y todo se llama Célix López alias barra da ok tremenda persona y con el seguí estuve un tiempito luchando así pero después me salí esta clavícula me la golpeé me golpeé bien no me la fracturé pero me golpeé y yo dije nada esto no es para mí si yo no voy a hacer dinero en un sitio mucho dinero pues para qué yo voy a hacer directo estoy como inactivo como unos nueve años ajá ahí estuve hasta que vino Frank William Frank William vino un día y me dijo Estrada te necesito para qué me dice yo sé que ya tú no estás luchando solamente si de vez en cuando pero yo quiero a mí me hicieron una invitación para ir a a la WWF ok me alegro por ti me dice pero tú sabes que yo tengo confianza contigo y te vengo a buscar Frank yo no quiero ir para allá donde es eso y me dijo eso en Pensilvania yo no quiero ir para allá chico ve conmigo y ahí estuve y le dije no 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 ok cuando salí del trabajo y llego a casa Frank estaba sentado en casa tomando café ya había dado con mi esposa ya había hecho este ya había hecho este otro y le dije que pasa buscando la forma de comercerlo y me comentó y le dije está bien yo te voy a acompañar y fuimos para allá me fui en el carro pues cuando llegamos a la Orfida de Fiarina pues yo le digo bueno estamos aquí entra tú que eres el que te llamaron para el tryout yo me voy a caminar por a mí siempre me gusta caminar yo soy un Windows Chaper tú sabes lo que un Windows Chaper que tú mira 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 y no compras nada pero te entretiene y algunas veces ve algo que sí te gusta y tú déjame agarrar esto claro bueno cuando regreso para atrás como las seis y media se va a hacer televisión toco la puerta me abren cuando entro está Gorila Monsoon Gino y está como muriendo y me dice tú luchas y yo le digo no este me dijo que sí 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 pero ¿tienes tú uniforme? no este me dijo que sí sí pero yo no vine a luchar aquí él vino a coger un tryout sí pero yo te necesito porque tenía unos luchadores que venían de Detroit y no aparecieron por favor dame ese favor yo te necesito para dos luchas ok pues está bien ¿cuánto la paga? y entonces me dijo bueno pero como tú no te eras regular con nosotros yo te voy a pagar por cada lucha 200 y yo yo le dije Frank William me dijo tú estás loco yo le dije ¿a quién hay que matar? dime ¿a quién hay que matar? es que en esa época 200 sí 200 en aquella época estamos hablando de ahí para los 72 por ahí y entonces pues nada me cambié busqué mi uniforme me cambié y me tocó con Sullivan Sullivan es el Angel of Death ahora y como yo cuando luchaba en los clubes en Nueva York era técnico Gino me dijo no te voy a usar de rudo y bueno de rudo como yo siempre le digo a los muchachos donde quiera que yo esté para tú ser un buen técnico tiene que ser un buen rudo y para ser un buen rudo tiene que ser un buen técnico pues yo dije está bien y fui luché contra él sin mucha experiencia en lo profesional ¿verdad? pues me ganó pero le di le di problema para ganarme ok entonces entré y yo le dije usted me dijo que dos luchas ¿cuál es la dos? mejor no siéntate ahí ya mismo yo te aviso cuando en la próxima hora pues ya hacían tres horas ya yo luché en la primera pues me faltan me dijo solamente dos pues la próxima hora viene este argentino por Metis y me dice Estrada y yo le digo sí y me dice vamos en pareja y le vamos en pareja ¿contra quiénes? me dice no, no una handicap match y yo le digo ¿contra quién? y me dice no, no te apures no lo averiguamos allá arriba y yo ok no tenía ni la mayor malicia de quién podía ser anda y entonces a mí se me ocurre un nombre pero no sé cuando me llaman ok la próxima lucha en la segunda hora Estrada por Metis arranquen para allá y fuimos y le digo por Metis averiguate quién es y entonces pues nada from Brooklyn New York José Estrada y esto from Argentina por Metis y ahora presentando de Francia Wayne 481 lbs 7 feet tall el 8º wonder del mundo Andres de Jain yo estaba mirando para el público y así me quedé mirando para el público yo no yo no me puedo haber metido en esto y cuando yo miré está Andres yo no la primera vez que yo me enfrento Andres cara a cara por Metis me dice mira vamos a correr encima tú lo coges por una pierna yo lo cojo por la otra y vamos a tumbarlo y yo le digo ok porque el que cae al piso lo maceteamos por Metis corrió y le cogió la pierna pero cuando yo iba me puso la mano así y me agajó la cara completa me la cubrió y yo dije aquí se apagaron las luces y me ha dado una cacheta por aquí que yo no sé cuántas vueltas yo di Juan Gander esa mano de Andres y yo vi entre las cuerdas yo vi que yo salí grande y así que por allí mismo me fui y seguí para el camerino y los muchachos que va le va a coger miedo no no es miedo es que el tipo está grande pero este sigue que pues volví regresé y de hecho este nada que tú pases con un tipo tan grande y entonces trataba el todo me trepé la soga me le tiré encima este por la espalda y yo me cogió así me tiró boom salí para afuera y yo le hice hacia el público y ahí mismo me agajó por las manos y me volvió me metió para adentro y me tiró contra la esquina que se boteca ahí de sopetón y boom a lo último tiró así me ha dado una pata en el pecho caí que después en casa me decían que los nenes míos le dijeron a la madre yo creo que papi no regresa más ellos viendo eso y ahí dice que pasa terminamos terminé mi segunda lucha pues yo me le dije déjame este cambiarme fui me bañé me cambié y todo y Gino vino y me pagó pues tengo para esperar por Frank entonces Frank hizo la última estaba en la última hora cuando él termina pues Gino me llama para el lado y me dice José tú puedes venir mañana yo sí me dice tú ven pero tú dices grado pero él no dio grado y yo le dije bueno entonces ahí las cosas tan malas porque él me trajo a mí yo no lo traje a él él es el del carro yo no tengo carro transportación si él no viene pues yo tampoco puedo venir y entonces me dijo pues está bien vamos a vamos a hacer una cosa yo le voy a dar más luchas a él también cosa de que te pueda traer lo que yo consigo alguien que por donde tú vives que que te pueda traer y después lo saco yo no dije nada me quedé callado pero seguimos así estuvimos con más de dos meses que viajábamos juntos y iba entonces un día viene este y me dice te trae y me dice mira te conseguí a Johnny Ross Johnny Ross vive en Manhattan tú lo que tienes que coger el puente es pasar el William Bell Bridge te bajas en Excel sube y él vive ahí mismo en Excel para que venga y entonces yo le digo y que va a pasar con Fran William y me dice no ya lo vamos a sacar y yo le dije usted sabe que si tú lo sacas que él me trajo aquí yo no vengo o sea yo él me trajo yo estoy aquí por él y si él se va yo si tú no le das luchar yo no yo no vengo a luchar él es mi pana y él fue que me trajo si no él no luche yo no lucho y me dio me miró un jato lo pensó y me dijo está bien está bien yo le doy lucha él le digo sabe que que en el día que tú lo decidas sacar me pierde a mí también y me dijo que está bien y Fran siguió luchando y yo también seguíme luchando los dos tú sabes yo no voy a dejar un amigo guindando si él fue el que me llevó no soy esa índole me preguntaste que si yo ayudaba a gente sí porque lo mío es que mis luchas queden bien yo aprendí con los con los all timers a que tratar de hacer lo mejor que tú puedas y yo para mí tenía que hacer mis luchas yo no yo no consigo a nadie ya que yo le da un casco que haya dicho tuve una lucha mala con el super médico o una lucha mala con José Estrada o con el conquistador o que sea los otros nombres que usé ahí este super jet con ese con ese nombre luché contra allá en California ¿me entiende? y entonces no encuentro no encuentro una lucha que me haya quedado mala hubo hubo algún luchador con quien usted quiso trabajar y no se le dio la oportunidad con San Martino con Bruno y fíjate Bruno se me dio un poco la oportunidad pero no era que estaban estaban en una batalla de acampar en Pittsburgh y como él era de Pittsburgh lo metieron también en la lucha él estaba ahí y entonces cuando yo lo veo yo digo esto es mi perdedor que sea un puñito hasta que se retire completamente y cuando lo vi para allá pim, bum, bam que le caía de arriba me cogí me metí en el esquí y me dijo ¿quién tú eres? y yo le dije Estrada y me dice ¿dónde tú has estado que yo no te había visto? y yo le dije ¿por ahí? ¿qué pasa que tú siempre me has cogido miedo? y me dijo le dije pero yo he luchado mucho con tu hijo David con David San Martino y me dijo ah, qué bueno ¿cómo lo veis? yo le dije gajote fuerte pero se me dio muchos otros yo luché con todos ellos con todo con todo con todo con todo lo que había los que llegaron a a a la WWF después yo entré y yo luché con todo la fotografía no puede cambiar tu realidad pero sí mostrarla y con todo ¿Qué me puedo hablar sobre Johnny Ross? Johnny Ross The unpredictable Johnny Ross Es mi compadre Johnny Ross Perdóneme, ¿mantiene comunicación con Johnny Ross? Sí, él tiene una escuela en el Gleason Allá en Brooklyn, Gleason tiene una escuela de lucha Tiene su ring y tiene todo Claro, vive en Estatenayla Y la hija de él es mi hijada Tremenda persona Luchamos mucho en pareja Y mi compadre siempre me estaba cuidando Y yo lo cuidaba a él Sabe mucho En la lucha sabe mucho Y era bueno Es bueno Todavía creo que de vez en cuando se mete y le digo Deje eso compadre Que ya usted también tiene dos mallitas Y no, pero le gusta Y es tremendo Ha ido viajado Hizo Hizo de árabe En California Él tuvo un buen tiempo Lo quería mucho Pero parece que el dinero Que haya Porque en California no se hace mucho dinero Y entonces Todo el que iba Pues no quería estar mucho tiempo Yo fui a Arabia Porque yo salía de un viaje Que yo estuve en Japón Y salí y le dije a Vince En buqueame allá En California Porque allí está El Chavo Guerrero Es campeón Y yo quiero Yo puedo luchar contra él Y estuve tres semanas Tres semanas Este Yo me acuerdo que llegué Y entonces Me dijeron Este Ah, tú eres el hermano de Johnny Brass Y yo sí Yo soy el hermano de Johnny Brass Y eso Me dicen Dicen que eres tan bueno como él Bueno, no tan bueno Pero Ahí casi Y me dice Este Bueno, me dijeron que Que Héctor Guerrero Estuvo conmigo en Japón Y eso le dijo Mi hermano me dijo Que tú corría cinco millas Y que tú tenías una resistencia Que iban a Vas a tener que echarla todas Porque yo Soy el que mando Y yo le digo Bueno En el ring Tú mandaras acá afuera Pero en el ring Yo mando yo Y me dice Cuando le hice la lucha con él Que empezamos Le Dejetí Diez ice pack Pa, pa, pa Corrido Y le dijo al jefe Dile Dile que se aguante Que estoy asfixiado Y yo le dije Pero que es esto Si yo estoy comenzando ahora Nadie me cansaba Nadie me cansaba Pero ahora Ahora Todo el mundo me cansa Ahora todo el mundo me cansa Pero Este Fue una vida O sea Bonita Buena Este Yo no te puedo decir Que yo era bien Fanático De la lucha libre Porque no Yo caí en la lucha libre Porque fui a llevar a alguien Para un trial Y me cogieron a mí Ok Pero si lo dediqué Y todavía Cuando luchaba por ahí Este Le enseñaba a los muchachos Tú sabes Yo no los maltrataba No los Tú sabes Me gustaba Que aprendieran A coger Bujurazo Porque si Este Tú sabes Tú no puedes ir a ningún sitio En otro En otro sitio O otros países Abusan de ti Pero yo Y me di a respetar En todos los sitios que fue Y yo fui a Yo hice un tour Que cogió Este Portland Que con Lovacia Hungría Alemania Y Este Y Nufland Ok Ok Y en todas En todas Me decían Maestro Que hacemos Wow Ok Todo Todo Donde quiera Se vieron la clase de luchador Que yo era No es por darme Con piedra en el pecho Pero Yo era Amo Dueño Señor De todos los cuariáteros De Puerto Rico Incluyendo Internacional Muy bien Yo creo que fue una oportunidad Que le apareció en la vida Y que había que agarrarla Y que le brindó a usted El respeto De la gran mayoría De los que trabajan En este negocio Y Y Todo el que iba Venía de los Del sur O de allá De California De por allá De México Todos querían luchar Con José Estrada Todos Wow Y Estrada estaba ahí No se usaba Ninguna lucha Yo luché con todos Tú quieres luchar conmigo Bueno Vamos allá Vamos allá Esto es lo que hay Nuestra calidad Y buen servicio Es lo que nos distingue Designs Factory Mentes creando por ti ¿Cómo surgen los supermédicos? Los supermédicos Surgen un día Que Estoy Yo vengo Yo estoy en Perdón Estoy en Nueva York Y va a Bajarrabá Y me dice Este Estrada Yo no quise ir a la televisión Y él averiguó Que yo estaba en casa Él fue con un promotor De aquí de Puerto Rico Se llama Zintrón Y quería hablar con los Samoans Y entonces Aparece en casa Y me dice Este Este Supe que tú No fuiste a televisión Mano Pero yo te necesito Yo rento un carro Yo quiero hablar con los Con los Samoans Porque vamos a tener una Con AFA y SICA Vamos a tener Este Unas luchas acá Y los vamos a traer Este Por una semana O dos A ver si tú Si tú vas con Con nosotros Está bien Pero yo vine Y pam O sea Siempre El carpintero Anda con su Su Este Su herramienta Y yo vine Eché mi bultito En el En el En el baúl Y arrancamos Y yo guié Pam Llegando Llegamos allá Lo primero que hice fue Me presenté donde Gino Y le dije Gino El carro se me rompió Yo no podía venir Le aparecieron unos amigos míos Me trajeron Me dijo No te apure estrada Y ahí yo Toma Te voy a pagar Porque ya yo te cubrí Ok Y yo dijeron Eso es lo que yo quería No es que me pase de listo Pero si llegué allí ¿Cómo le voy a explicar a él Que fue que no quise ir? Entonces Pues este Barrabá viene Y habla con los amores Cuando nos regresamos Me dice Sintron Mira este Si quieres ir Cuando no tengas nada Me llama Y yo te busqueo Por una semana O dos Como tú quieras Y entonces Yo le dije Bueno está bien Pues Como dos semanas después Yo miro en el libro Y lo único que tengo Es un solo día De lucha Y yo dije Llamé a Sintron Le dije Mira esta semana ¿Qué tú crees? Bien ¿Hasta cuándo? Y le dije Hasta tal día Porque yo había mirado el libro En la WWF Hasta tal día No tenía lucha Y yo le dije Hasta tal día Y me dijo Está bien Y entonces Llamé a Gino Le dije Gino Este Entonces Yo vine como Los hermanos Barraba Ok Entonces cuando eso Pues luchamos contra Chiqui Y Angelo Pero Era Ajá Que eran los Los técnicos Y nosotros Eramos los rudos Tuve las dos semanas Regreso Y entonces Cuando estoy allí Pues Un personaje de aquí Me habla Y me dice Este Necesito Una pareja De técnicos Para Puerto Rico Vestidos de blanco Con máscara Ajá Me dijo Primero me dijo Antes que nada Que él lo sabe ¿Por qué no viniste Para mí Fuiste para Cintrón? Y le dije Si hubiera buscado En el Zafacón Donde tú echar La fotografía Me hubieras encontrado Yo soy tan feo Como tan franco O sea Entonces Yo fui para él Y como yo no tengo Contrato con nadie Yo voy para el mejor postor Tú me pagas Bien Aquel me paga mejor Me voy con aquel Aquel viene de super Y yo vengo Con este Esa es la que hago Este Yo le Me llama Yo estoy en Boston Uniendo Y me llama Yo como sé Que los muchachos Se pasan haciendo maldades Pero cuando yo Al centro de beso Así Ajá Buenas noches Me dice José This is Vince McMahon Pero el viejo El padre Y yo le digo Oh yeah Si 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 Yo soy el rey de Arabia Guay Le enganché Ay Dios mío Vuelve y me llama Y vuelve y coge el teléfono Y me dice José It's me Vince McMahon Y yo le digo Yes I'm the king A ver Y enganché de nuevo Está bien Dígame Me dice No que te quieren en Puerto Rico Y te quieren así 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 Como Todavía no tienen un nombre Pero creo que es médico Para que vaya Comenzando este jueves Estamos hablando de martes Que me dijo Comenzando este jueves Y yo le dije Le voy a decirle una cosa Yo no quiero ir para allá Pero si usted me manda Yo voy Yo no me voy por Por mi parte Porque si yo me hubiera venido Solo Me hubiera dicho No voy a Puerto Rico Sucedía cualquier cosa Él me iba a decir Tú tenías trabajo aquí Si te fuiste Porque quisiste Ahora no tengo nada para ti Y no que Enviándome él Pues Lo puse entre la espada Y la pared Y entonces Bueno Me dijo Tú ves para allá Si te pasa cualquier cosa Tú me llamas Y me lo dice Si no te pagan O si Te tratan de O que te quieren votar Tú me llamas Porque yo tengo Yo te envío el pasaje Y tú vienes para acá Rápido Y yo está bien Ok Y yo lo que yo quería hacer Y vine y comencé aquí como médico Ok Pasa que cogimos a Hugo Entonces Hugo me dijo Va a ser Pues yo conocí a Hugo Desde acá Desde el Bronx Ok Y entonces Me dice Vamos a darle otra Fase al nombre Y yo le digo Bueno ¿Qué tú crees? Y me dice Vamos Supermédico En vez de médico Supermédico Y yo bueno Supermédico será Y así Yo estaba con un muchacho americano Muy bien Y así comenzamos Supermédico Estrada Son muchas cosas Que yo sé que en algún momento Vamos a seguir hablando Yo le agradezco La oportunidad De De poder Entrevistarlo Y presentarlo Ante nuestras cámaras Y para culminar Me gustaría que le brinde un mensaje A todas las fanaticadas Que los está viendo A través del lente De Contralona Pero antes que nada El que estáis agradecido Soy yo Que tú me hayas dado La oportunidad De que yo sepa Un poquito de mí Gracias Ya que este Que ellos no se creen Que yo vengo De una familia rica Ni nada O sea que yo aprendí esto Porque me esforcé Y porque me gustó Si no me gustaba Yo no lo hacía No hagas lo que no te guste Haz lo que a ti te guste Para que tú puedas Seguir adelante Muchachos Primero que nada Hay que estudiar Si tú no estudias Aunque seas luchador Y te puedes a golpear No vas para ningún lado Estudia una vocación Sea lo que sea Que te guste Estúdialo Eso lo tienes Y si te ingresas A luchar Pues ya por lo menos Tienes esa vocación Para vivir de eso En caso de que te suceda algo En caso de que no No pueda subir Como hay otros Que no todo el mundo Sube a la misma vez Hay gente Hay gente que se han tardado Diez, doce años En su vida En llegar allá arriba Pero han llegado Sigue en consejo Haz bien Y no mires a quien Dime con quien andas Y te diré quien tú eres Esos son jefranes De los abuelitos De nosotros Y yo se los digo a ustedes Para que ustedes sepan Vengan aquí Al Perfect Body Gym Aquí tenemos la escuela Quieren aprender A luchar Los mejores maestros Están aquí Y Te vamos a agradecer De que cuando tú entres Por ahí Y digas Yo quiero ser luchador Y nosotros te vamos a decir Te vamos a ser luchador Vas a aprender Lo correcto Así que Ya sabes muchachos Como dicen los mexicanos No se chico pala hermano Meta mano güey Cabe señalar Como todavía Hoy día Los luchadores Resaltan Y agradecen Todo el empeño Que hizo José Estrada Por ellos Durante todos esos años Así que Le damos las gracias Por haber compartido Su historia Con nosotros Aquí En Contra Lona TV Esperamos volver A verle nuevamente Antes de culminar Miren Recuerden Síguenos a través De nuestras distintas Redes sociales Como Facebook Twitter E Instagram Suscríbete también A nuestro canal De Youtube Para que te enteres De lo último En el mundo De la lucha libre También Síguenos a través De ContraLona.com Me despido por ahora Soy Tatiana Jiménez Espero volverles a ver Aquí en ContraLona Conectando la lucha libre Contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!